Colón, ya nuestro compañero Mario Morazán nos informaba de estos avances del ferrocarril interoceánico. Escuchemos. A pesar que en el decreto 08-2024 publicado en el diario oficial La Gaceta se estipulaba como límite un plazo de 90 días para la elaboración de una normativa interna de esta comisión, en un tiempo récord de 16 días hemos presentado este día el reglamento interno para la funcionalidad y buena gobernanza de la comisión, demostrando así la agilidad y transparencia de este equipo de servidores que hoy la Presidenta nos ha confiado esta posición. Ahora procederemos a entregar este documento a la Presidenta de la República para su respectiva aprobación y publicación. Es importante compartirle al pueblo hondureño que durante la sesión aquí en Puerto Castilla, el subsecretario de Defensa, el vicealmirante José Jorge Fortín, realizó una presentación donde expuso sobre la importancia de la rehabilitación de los puertos, las profundidades privilegiadas que existen en el país y como el proyecto gran nacional del ferrocarril interoceánico, se constituye como proyecto de seguridad nacional e interés público. Acto seguido, la comisión declaró al puerto de Castilla como una zona de interés nacional y prioritaria para la construcción del proyecto gran nacional del ferrocarril interoceánico, lo que constituirá un factor vital y primordial para el desarrollo del país y la región centroamericana, garantizando con ello el bienestar de las presentes y futuras generaciones, posibilitando el fortalecimiento del sistema de integración económica con los consecuentes beneficios en materia social y ambiental. Finalmente, comentarles que aprovechamos el momento y esta reunión para exponerle a los integrantes de la comisión los logros y acuerdos obtenidos en la gira reciente que tuve a la Ciudad de México, donde sostuve importantes reuniones con la canciller Alicia Bárcenas, el subsecretario de Transporte Rogelio Jiménez Pons, donde hemos conocido a primera mano las experiencias del Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Estos acercamientos a las experiencias más recientes en construcción de ferrocarriles permitirán asegurar el éxito del Proyecto Gran Nacional del Ferrocarril Interoceánico que impulsa nuestra presidenta Xiomara Castro. Y así vamos a cumplir con las aspiraciones del pueblo hondureño, facilitando el movimiento de las mercancías entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, lo que colocará a Honduras al frente de la oferta del transporte comercial a nivel internacional. Con esto damos por concluido esta sesión. Es para nosotros muy importante que el pueblo hondureño sepa la voluntad y la decisión firme de la presidenta de la República para convertir este sueño en una realidad y que poco a poco, paso a paso, vamos dando ese camino, caminando ese camino, transitando ese camino hacia un gran futuro, que es Honduras, donde vamos a hacer el polo de desarrollo en cada uno de los sitios donde va pasando este proyecto tan importante. Y aquí para la zona de Trujillo, una zona que ha estado bastante en el olvido. Hoy aquí presente el alcalde, el comisionado Aníbal Mía, vamos a tener una gran plática para que ellos también puedan entender lo importante que es este puerto para la construcción del ferrocarril interoceánico. Lo que nosotros hoy estamos diseñando, de lo que hoy estamos haciendo, va a venir a cambiar el rumbo de Trujillo y lo estamos haciendo de la mano de una mujer firme y determinante de sacar a Honduras de la pobreza. Para nosotros es importante que este gobierno del socialismo democrático deje las bases establecidas para el desarrollo de Honduras. Así que muchas gracias a todos y estamos siempre en comunicación y a sus órdenes. Buen día.